Y doy lectura en el nombre de Jesús. Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Puede sentarse. El Señor ha mantenido en mi corazón este pensamiento, hermano, que quisiera a nivel ministerial en esta mañana, a hacérselo también saber a todos ustedes. Y aprovechando este buen número que tenemos en esta mañana, quisiera hablarle, hermano, de lo que Pablo habla aquí. Y yo he titulado este tema, El Referente. ¿Quién es el referente principal en la iglesia? Cristo Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos. Pero también, también, cuando se habla de referente, también el Señor estableció referente dentro de su iglesia. Usted conoce la Escritura. Y uno de ellos, el principal, es el pastor a través del cual Dios bendice. El apóstol Pablo también escribe a la iglesia de Filipo y dice, hermano, ser imitadores de mí. Y mirar también, dice, a los que así, como yo quiere decir él, se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, él vuelve a mostrarse en estas dos escrituras, él se vuelve a mostrar como un referente. Él está diciendo, él le está diciendo en esta escritura, el apóstol le está diciendo en esta escritura, yo soy el referente a quien ustedes deben mirar aquí. Ya establecimos que el referente principal es Dios. Estamos hablando del trabajo, de la obra, en este mundo. Y ahí Pablo le dice, ser imitadores de mí. En otras palabras, le dice, yo soy el referente al cual ustedes tienen que mirar. Ustedes tienen que mirarme a mí y tienen que escucharme a mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Observen. El señor le puso un referente dentro del matrimonio. El referente para la mujer es el marido. Cuando vienen los hijos, el referente para los hijos son su padre. En los colegios, el referente debería ser él, debería, ahí digo debería. Por esta razón, hermano, la palabra del señor dice que el varón es la cabeza de la mujer. Y a los hijos, a los hijos, le dice a estos hijos que ellos deben honrar a sus padres, darle honra. Porque sus padres son el referente. Y usted como papá, usted como papá, yo creo que a usted no le gustaría que sus hijos llegara con una costumbre o tomara un hábito que usted no tiene. Y usted le va a preguntar al hijo o a la hija, ¿y tú dónde aprendiste esto? Y a usted no le gustaría que su hijo o hija le dijera, es que lo aprendí del vecino de al lado o de la vecina. A la mamá no le gustaría, ni al papá tampoco le gustaría. Y si eso ocurre, es porque los hijos no están mirando a su referente. Ocurre en el colegio y ocurre en el matrimonio. Ahora, en la iglesia, la escritura dice, obedecer a vuestros y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. El referente, dentro de la iglesia, es el pastor. Entonces, en resumen, el apóstol Pablo, él se siente como el referente único para su iglesia. Él le está hablando, esta enseñanza se la está entregando a las iglesias que él constituyó. Romano, a la de Galacia, a la de Filipo, a la de Éfeso, a la de Tesalónica, a la de Colosa, a toda la iglesia donde el Señor a él lo usó para levantar la iglesia. A ellos le dice, yo, ser imitadores de mí, yo soy su referente. A mí tienen que mirarme, a mí tienen que escucharme. Él está diciendo, hermano, Juan, Santiago, Bernabé, Sila, no son el referente de ustedes. Con eso él no está diciendo, hermano, que desconozcan el ministerio de Juan, el ministerio... No, lo que él está diciendo, que ni Juan, que ni Bernabé, que ni Sila, eran los referentes porque ellos no habían levantado la iglesia, Dios la había usado a él. Él está diciendo, hermano, ustedes, para ustedes, yo soy el referente, ustedes no pueden mirar a Bernabé, ni a Sila, ni a Juan, ustedes tienen que mirarme a mí. Eso está diciendo, el profesor le dice, ser imitadores de mí. No sé si captan eso, lo que es la profundidad de la enseñanza, hermano, ser imitadores de mí. Yo soy el referente y a mí tienen que mirar y a mí tienen que escuchar. Entonces, hermano, cuando hablamos de un buen referente, un buen referente como él lo era Pablo, ¿por qué? Porque él le dice imitadores de mí y él le agrega esta palabrita que es muy importante. Ustedes tienen que mirarme a mí porque yo todo lo que hago, lo hago de lo que he aprendido de mi referente que es Cristo. Esa parte es importante que le agrega a él, le agrega a él. Mi referente es Cristo, así como yo de Cristo, dijo él. Entonces, él exigía algo porque él ya lo estaba haciendo. Lo que él hacía era lo que él había visto en su referente. Y un buen referente, un buen referente, hermano, va a lograr, va a lograr que los que les escuchan se mantengan en la verdad, en la sana doctrina. Los que también miran a su buen referente nunca se desviarán de la verdad. Porque forma parte, porque ya el Señor lo sacó, lo sacó de las tinieblas y lo puso en la verdad absoluta. Y Pablo se sentía honrado de haber sido usado para que Dios a ellos los bendijera. Pablo se sentía honrado que ahora ellos ya no eran cualquier cosa, sino que eran verdaderos pueblos de Dios. En resumen, lo que quiero hablarle a ustedes, que tengan mucho cuidado, porque hoy por hoy, hoy por hoy, hay muchas voces. Hay muchas enseñanzas. Pero usted tiene un referente. La iglesia tiene un referente. Y usted tiene que hacer y escuchar lo que su referente le dice. Si usted no lo hace, si usted no lo hace, pierde su bendición. Y pronto estará mezclado con doctrina y enseñanza que su iglesia ni su pastor la tiene. ¿Me comprende eso? Eso es un peligro hoy día. Y sabe que referente a esto, observaba un comentario que vi por ahí, que usted sabe que existen dos pajaritos, que son bien especiales ambos. Uno es el canario y el otro es el gorreón. El canario tiene una naturaleza que canta. Y hermano, yo estoy leyendo un poquito sobre el canario y no canta cualquier cosa. El canario canta melodía, hermano, melodía. Por eso que usted ha escuchado el dicho ese, este canta como canario. Porque el canario no mete ruido, canta. Es su naturaleza para cual Dios lo creó. Su virtud, hermano, su gracia, su honra, que viene de parte de Dios, es que canta. Pero tenemos el otro pájaro, que es el gorreón. También canta. Pero el canto no tiene melodía, buen hermano. Y como no tiene melodía, como dice el pastor, mete puro ruido. Y hoy día tenemos allá afuera nosotros, hermano, a muchos gorreones cantando. Y según esta enseñanza, dice que el canario se sintió en un momento solo. En su naturaleza cantaba bien. Se sintió solo. Pero fue y empezó a ver que había muchos gorreones. Y fue y se mezcló con ellos. Y a poco andar, el canario fue perdiendo su canto, su melodía. Porque quiso imitar a los muchos. Porque empezó a escuchar al gorreón. No sé si me entiende para dónde vamos, hermano. No sé si entiende para dónde vamos. Cuando usted comienza a escuchar, hermano, no a su referente, es como es canario que comenzó a escuchar al gorreón. Y fue perdiendo su naturaleza. Ya no cantaba como cantaba antes, sino que terminó también metiendo mucho ruido. Y así hay muchos que habiendo conocido la verdad, habiendo conocido la verdad, usted los ve allá afuera, los ve por allá, predicando, pero predicando como gorreón. Hablan de Dios, pero como gorreón no hay una melodía que alegre al espíritu. Y muchas veces usted escribe y dice, oh, qué linda la predicación. Y yo a veces me tomo mi tiempo, digo, a ver si es verdad que es linda la predicación. Y veo que el hombre durante todo el rato no citó ni un solo versículo. Pero usted fue para abajo y le colocó, oh, qué hermosa la predicación. Digo yo, este ya, este significa que cambió su melodía. Porque nos está distinguiendo el tono que tenía. Ya no es el canario. Hermano, Dios nos libre a nosotros, hermano. Hoy más que nunca tenemos que recordar las enseñanzas del apóstol Pablo. Ser imitadores de mí. Si usted quiere aprender, se lo voy a decir. Así es, aunque hasta el tiempo ya no hay para esconder nada. No me pida que yo sea más suave que antes. Es imposible eso. Pero hoy más que nunca es la verdad. Ahora, usted tiene, hermano, si usted quiere saber algo, ahí están todas las enseñanzas en YouTube. Si hay algo que le preocupa. Para que escuche la voz de su referente, para que no termine después cantando como gorreón. Porque quiero decirle a usted que cuando no se escucha al referente, esta es la preocupación de Pablo. Por eso era su preocupación. Porque si ellos no miraban ni escuchaban a él, iban a terminar desviados en su manera de pensar. Conforme a la enseñanza le dijo que recibiste de nosotros. O sea, van a terminar cantando como gorreón. Y van a creer que están muy bien, como el canario que pensaba que está muy bien en medio de gorreón. Pero perdió su esencia. Usted no puede perder la esencia de haber conocido un día esta preciosa verdad que el Señor le reveló. Y sin desconocer al referente que Dios le ha puesto, le ha puesto al frente. Hoy nos encontramos, hermano, con una enseñanza que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, el Espíritu dice claramente, en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué apostatan de la fe? Cuando se habla de apostatar de la fe, no significa que un trinitario apostata de la fe, por hermano. No significa que un católico apostata de la fe. Aquí los apostatas de la fe son aquellos que han conocido una verdad y luego la niegan. Y cuando sucede esto, cuando Pablo dice aquí que apostatarán de la fe, porque están escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero si hay gente, hermano, que están ahí hablando de Dios, que jamás han recibido ni siquiera el Espíritu Santo de Dios. Y esto es parte del celo del Señor para que se sientas honrado de ser usted parte de un cuerpo, hermano, especial. Especial. Somos especiales, hermano. Porque Dios nos ha revelado, entendemos cosas que otros no la tienen. Ellos no tienen el Espíritu de Dios. Ni siquiera saben quién es Dios para ellos. Son tres. Aleluya. Aleluya. Entonces, el gorrión cree en tres. Pero el canario sabe que Dios es uno. Y que lo creó, lo creó para cantar melodías preciosas. Que deleitan el oído. Entonces, es impresionante, hermano, como en estos días, en estos días estamos nosotros viendo el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo, de lo que el apóstol Pablo dijo aquí. Tal vez usted diga, a mí nadie me va a cambiar de mi fe, yo escucho nomás, pero a mí nadie me va a cambiar de mi postura, porque yo sé en quién he creído. Quiero decirle a usted que eso es lo que pensó el canario. Quiero decirle a usted que conozco a muchos, a muchos que también me dijeron lo mismo. Y que hoy día están enseñando cualquier cosa, menos el verdadero evangelio que Cristo enseñó y que los apóstoles predicaron. Pero me dijeron ellos que no, que a ellos no les pasaba eso, y que ellos, hermano, no iban a caer en la enseñanza, porque ellos conocían la verdad. Pero tanto escuchar al gorrión, tanto escuchar al gorrión, hoy día están en corrientes mesiánicas, otros están guardando el sábado, otros están envueltos en trinidad, y esto es lo que dice la escritura, en los posteros días muchas postatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es decir, que un día cantaron como canario, y terminan al final cantando como gorrión. Entonces el apóstol Pablo está preocupado que su iglesia le escuche a él. Lo voy a decir así, si usted es de Puente Alto, escucha a su pastor. Si usted es de Santa Rosa, escuche a su pastor. Mi hermano de Cartagena, escuchen a su pastor. Los hermanos del Triunfo de Chile, escuchen también a su pastor. A él es el que tienen que escuchar. Por eso que el apóstol aquí está preocupado que la iglesia escuchara a cualquier mensajero, está preocupado que la iglesia mirara a cualquier mensajero, y que escuchara también cualquier palabra de Dios. Y él le dice, lo que aprendiste, y recibiste, y oíste, y viste en mí, observe, no en Sila, no en Bernabé, no en Juan, no en Pedro. Lo que viste en mí. Él no está desconociendo los otros ministerios, porque a cada uno Dios lo usa. Pero él está hablando a la gente a la cual Dios le había usado a él. Y esta es mi honra también, hermano, cuando le hablo a usted, usted esto también. Esta también es mi honra. Le hablo a un pueblo a la cual el Señor nos ha usado y que hoy día seguimos como un ejército en marcha. Y nuestra esperanza es que lo que comenzamos un día, terminemos la carrera y que la terminemos cantando como canario. Predicando la verdad sin haber cambiado el tono de la melodía de nuestra doctrina. Sin haber cambiado el tono ni la melodía de la verdad que un día usted residió. seguimos llevando la misma música del evangelio de la verdad. Porque Dios está en nosotros. No los quiero cansar mucho, pero sí quiero, hermano, mirar una escritura. Dice, la conoce usted. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que íntes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque, escuche, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como son de hoy se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Lo que está diciendo el apóstol Pablo que hoy día, hermano, nosotros estamos viviendo estos tiempos cuando grandes multitudes que profesan seguir a Dios no están sufriendo la sana doctrina. Pero si hay gente en las iglesias que no les importa la doctrina y eso es grave. Eso significa que no está escuchando nada de su referente. No les importa la doctrina. Por eso que de repente son arrastrados por la trinidad y por otras cosas porque no se dieron nunca cuenta que la iglesia era diferente y que la verdad estaba ahí, hermano. Nunca se dieron cuenta que la verdad de Dios estaba ahí con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque no sufren la sana doctrina. Pero sí tienen un gran comezón de oír. Tienen mucho comezón de oír. Y como tienen comezón de oír van y buscan maestros que hablan conforme a su propia... Quiero decirle una cosa a ustedes. Los que tienen comezón de oír son los que no tienen a su pastor como referente. Y como tienen comezón de oír escuchan a cualquier predicador. Y por eso es que les pica el oído. Les pica la oreja. Son estos los que viven buscando un maestro. Viven buscando un maestro a que a ellos les aclare algunas dudas que maestros que muchas veces como lo dije ni siquiera conocen quién es Dios ni entienden qué es el plan de salvación. Pero como les pica la oreja es decir, tienen comezón de oír allá andan buscando y oyendo lo que no tienen que escuchar. Entonces, hoy día, hermanos existen muchos creyentes especialmente aquellos que no conocen la verdad pero muchos creyentes que no conocen la verdad que no entienden nada pero que sí les pica mucho mucho la oreja. Y esto, hermanos la picazón de oreja la comezón de oír constituye un tropiezo constituye un tropiezo para el aprendizaje de la sana doctrina. Por eso la Escritura dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. En la Iglesia, hermanos en la Iglesia el Señor tiene referente no para rascarle la oreja a usted les vuelvo a insistir a los que les pica la oreja o tienen comezón de oír son los que no tienen a su pastor como referente entonces les pica la oreja para ir a escuchar otra cosa pero en la Iglesia en la Iglesia hermanos hay una Iglesia que no tiene comezón de oír ¿sabe por qué? porque el referente les tiene permanentemente palabra de Dios en los púlpitos y este o esta que se viene a reunir a la Iglesia no tiene necesidad de andar escuchando otras cosas porque sabe que tiene un referente que le está indicando el camino hacia su salvación que no necesita que le rasquen la oreja hermanos siéntase honrado usted hermanos tenemos una Iglesia apostólico en el nombre de Jesús que no necesita que le rasquen la oreja porque esta tiene palabra de Dios en los púlpitos porque esta tiene pastores ministros de Dios ungidos hermanos con el Espíritu Santo de Dios para llevarle a usted la sana doctrina y conducirlo hasta la salvación siéntase bendecido porque tiene cantores que hablan de la palabra de el Señor entonces se abandonarán maestro por culpa de los que le pican la oreja usted mueve una piedra el día y sale uno hablando pero habla como borreón usted mueve y todo aparentemente hablan de Dios pero hay una cosa que nunca debemos olvidar que el Señor nos ha hecho hablar estos días y con esto concluyo pueden haber muchos que hablan de Dios muchos que hablan de Dios y que le estén rascando la oreja a muchos pero la palabra del Señor me dice a mí que 60 son las reinas y que 80 son las concubinas y que la doncella sin número pero el Señor dijo más una y esta una tiene un referente pues hermano tiene un referente superior que el que todo lo puede que se llama Jesús y en sus locales tiene su referente que es su pastor por eso es única es única y especial pueden haber muchas reinas pueden haber muchas concubinas pueden haber muchas doncellas de sí pueden haber muchas iglesias pueden haber muchas congregaciones muchos maestros pero una es la iglesia de la verdad ¿cuántos se gozan por eso? la reina la reina vivían en el palacio porque el rey le tenía palacio las concubinas también vivían en el palacio porque el rey le daba todo todo lo que el rey se lo daba y las doncellas también pero sin embargo había una que decía todo lo que está aquí es mío las doncellas ni las concubinas ni las reinas podían decirlo pero la paloma la única era la doña de todo porque era la esposa del rey ¿qué somos nosotros? ¿qué es la iglesia? la esposa la única a la que Dios ha glorificado y ha bendecido hermanos y esta esta tiene un referente respeta su referente respeta al referente principal y respeta también al referente que tiene por delante lo respeta porque ese está enviado por su esposo por su esposo hermanos eso es lo que enseña nos enseña la palabra de Dios entonces hermanos Dios nos bendiga en esta mañana a ser el pueblo de Dios que ama que ama la palabra de Dios oremos al Señor que ama la palabra